¡Suscríbete al canal! Les platicamos que es un facial con microdermabrasión Mira, un facial con microdermabrasión es un facial que te ayuda Es como una aspiradora pequeña Las puntas son de diamante en diferentes tamaños De punta de diamante para pulir la piel Este te va retirando células muertas, te va afinando el foro Te va retirando pacientes que han tenido mantras muy, muy marcadas Con 10 sensaciones hemos visto notables resultados Y como te comento, y tú lo sabes muy bien La constancia, el servir, el perseguir una meta El tener una consecuencia Te da como consecuencia una piel mejor Los hábitos que hacen mucho el cuidado de la piel En nuestro facial de microdermabrasión Limpiamos el área de tratar que es nuestro rostro Lo tonificamos y pasamos lo que es la microdermabrasión Este se va retirando todas las células muertas Se va afinando todo lo que son Toda la piel para espulearlo Y ya después se pasa a la cama de colágeno La cama de colágeno este nos ayuda a activar las células de colágeno De hecho la cama se llama Rejuven Max Rejuven Max, este tiene los rayos buenos del sol Y te ayuda a lo que es rejuvenecer tu piel Estimular el colágeno Que es lo que da la dureza a la piel La firmeza Entonces finalizamos con una mascarilla Un masajito hidratante Y nuestra crema de protección Ay no, pues quedan súper chiquiadas aquí O sea, súper relajadas Yo creo que algo que también te otorga este tipo de pues tratamiento Es que tú te vas súper relajada Te sientes consentida Es que desde que entras a la cabina O sea, desde que entras ya al lugar Te mandan a su ambiente completamente La velita, el aroma, las luces tenues Todo tiene que ver Y yo creo que algo que también estamos O queremos enfocar en estas chicas Es que debemos amarnos Este, nos merecemos un tiempo A veces también de relax Porque dejamos todo, todo primero Y nos dejamos al último Y no, chicas O sea, es bueno que también digas Bueno, o sea Yo aporto también salud, amor, cariño a mi familia Entonces también ellos pueden retribuir un poquito Con este tipo de pasajes, de gestiones, de tratamientos Híjole, es súper, súper bonito Súper relajante Y te digo, desde que entras ya Ya es otro ambiente Completamente diferente Entonces, este Y yo creo que sí Aún te quedas agregadas a las chicas Los míos, las vidas Que de verdad, o sea Un cambio de vida Un cambio de hábitos Es bueno para ellas Pues, miren, una decisión aquí en nuestra cabina En nuestro spa Es un regalo mejor invertido No es como cuando nos compramos una Unos zapatos Un pantalón de moda El vestido que queremos para ir a la fiesta del fin de semana Es el dinero mejor guardado Porque es algo tangible Que no se ve pero se siente Y con nosotros se queda Los beneficios De que te vas relajada Te vas hidratada Con tu piel Es cuidados personales Y es un Es parte del amor A nosotras mismas Yo las invito A que vengan a visitarme A que vengan a conocer nuestros productos Y sobre todo en el reto que ustedes están Que nos están motivando Que vengan a regalarse una hora Para ver resultados Para ver cambios Y para decir Esta hora es parte de mí Es un regalo para el día de hoy Para quererme Para chequearme Y pues yo las invito Vamos a estar dando algunos regalitos Aquí con Miriam Y pues estoy a sus órdenes Yo soy Yasmin Botello Y cualquier duda Aquí estoy para servirles Sí Sí Y sobre todo eso de verdad Este Yo estoy súper contenta Porque Yasmin Nos hizo el favor de regalarnos Chicas Este Y de alguna forma Estimularnos un nuevo hábito Porque A veces Tenemos miedo A los costos Miedo A la paratología O no sabemos O O es un tema que Pues les digo Nos dejamos al final Y no No investigamos O queremos Este Probar Entonces Para esto La verdad es que Yasmin nos regaló Varias sesiones La vendimos Miren Este Pues son Cinco cámaras De colágeno La duración es de 15 minutos Tiene los rayos Buenos del sol Les ayuda A relajarse Si están cansados Los relaja Es un masajito Con la cama de colágeno Por medio del Del calor Del color Que tiene Si alcanzan a ver Tienen como Una luz rosa Como una luz naranja Esto les ayuda A descontracturarse Cuando estamos mucho tiempo Trabajando en la oficina Frente a la computadora Cuando nos duele algo Cuando tenemos Una cicatriz reciente Por alguna cirugía El colágeno Nos ayuda A estimularlo Y a que baje Nuestra Cicatriz Este Tienen Varios beneficios Y también Esta semana Estar regalando Faciales Con micro Adelante Ella también Es un red social Que es muy interesante Y Este Y pues Sigan también El reto Con los demás Participantes También Con los demás Patricionadores Y Recuerden Por la página También De alimentación Sana Si tú vives Para comer O comer Muchas gracias Algo más Que quieras agregar Dinos Pues Yo aquí los espero En mis instalaciones Más adelante Va a salir el teléfono Que pues estoy a sus órdenes Gracias a ustedes Gracias a Miriam Y el honor Es para mí Que estés aquí Muchas gracias Muchas gracias Y pues Continuamos Con nuestras Motivaciones Bienes Y nuestro reto Gracias Amigos Muchas gracias Gracias Gracias.